Un signo de que las semanas son movidas es cuando Bervisky se pone prolífico, en este caso en la edición del día de hoy del cohete a la luna digital hay no una sino tres notas, cuatro, 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 en realidad la música la doy presentada, son cuatro, cuatro artículos de Horacio Bervisky, hay uno que tiene un título que me divierte mucho que es Belis el radiactivo, Podemos empezar por eso, la semana pasada hubo una reunión en Buenos Aires de un mecanismo de consulta argentino-estadounidense sobre temas nucleares, es un mecanismo que existe desde el año 3 que se reúne todos los años y se reúne alternativamente, un año en Estados Unidos, un año en la Argentina, los últimos dos años no se reunió por la pandemia y habitualmente la reunión se hace en la primavera argentina, en octubre aproximadamente, Este año Estados Unidos presionó para que se realizara en abril y la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa nucleoeléctrica argentina no querían hacerla tan rápido la reunión Y plantearon en la cancillería que no querían hacerla tan rápido, pero hay una presión muy fuerte de Estados Unidos, viabilizada en la Argentina por Gustavo Belis, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia Y Estados Unidos tenía un interés doble en la reunión, la reunión costó de cuatro días, del martes al viernes de la semana pasada Y incluyó dos días de reuniones en la ciudad autónoma de Buenos Aires y dos días de visitas Una visita a Mendoza y una visita a Lima en la provincia de Buenos Aires donde está el centro nuclear Atucha Y tenía dos objetivos de parte de Estados Unidos, un objetivo de Estados Unidos era disuadir a la Argentina De que avanzara en las negociaciones con la República Popular China para construir la central Atucha 3 Ahí en Lima, donde ya están Atucha 1 y Atucha 2 Con una tecnología china que se llama Wallong Está muy avanzado el tema, pero falta una serie de pasos que hay que dar Y que justamente Belis está saboteando esos pasos ¿Cómo le decía... era Néstor, no? Que le decía Little White Shoes No en inglés, obviamente No, era antes ¿Era de antes? No, sí Zapatitos blancos, la época de Carlos Saúl Desde la época que era ministro del BNM Y él planteaba que él era el único honesto en un nido de víboras Y entonces se burlaban de él y le hacían zapatitos blancos Hay un informe que no está firmado Pero que está circulando en el sector nuclear Donde dice que Belis y su equipo de trabajo No han querido darle ninguna celeridad Al trámite que requiere la negociación financiera Con China Con un consorcio de bancos liderados por el Banco Industrial y Comercial de China Por el contrato de Atucha 3 Hace un mes El presidente electorio del Núcleo Eléctrico Argentina Le hizo un pedido de audiencia a Belis Que todavía no contestó Un mes después no lo contestó En enero hubo una reunión La quinta reunión del Mecanismo de Diálogo Estratégico Para la Cooperación y la Coordinación Económica Con China Donde la Cancillería Argentina Acordó Con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma China La lista de 10 proyectos prioritarios Para incluir en el Plan Quinquenal de Infraestructura Y ahí está Atucha 3 Belis tampoco asistió a esa reunión Y la contraparte china solicita Que se formalice Por parte de la Argentina La solicitud del 100% Del financiamiento del proyecto Atucha 3 Para poder comenzar con las negociaciones correspondientes Es decir, China financia el 100% Pero la Argentina tiene que pedirlo Y Belis está demorando ese pedido Y esto, digamos, se pudo haber avanzado Durante el viaje presidencial a Beijing Para la apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Pero no hubo ninguna posibilidad de hacerlo En estos días El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos Que es, digamos, un instituto norteamericano En temas de seguridad y defensa Que baja línea para todos los países del mundo Realizó un estudio Por parte de dos académicos Que en nuestra región Coloca a la Argentina en el tercer lugar Solo detrás de Venezuela y de Bolivia En cuanto a lo que define como amenazas geopolíticas Y la evaluación se basa en tres cuestiones Una, apoyo financiero militar chino En el cual la Argentina, cero No hay nada de eso Dos, vulnerabilidad al cambio climático Ahí la Argentina tiene un ranking muy bajo Cero treinta y cinco Pero la tercera es inversiones chinas en infraestructura Y ahí la Argentina encabeza la lista Junto con Brasil con un punto Y ese informe está ilustrado Con una imagen realmente ominosa Donde habla de las amenazas estratégicas Para Estados Unidos y la región Que es una marcha en Buenos Aires Contra el acuerdo con el Fondo Monetario Esa es la foto que eligieron Bueno, ese es uno de los temas fundamentales Digamos, que se trataron en esta reunión Hay una foto muy bonita De Belis en la Casa del Gobierno Junto con el embajador norteamericano Stanley Y con la subsecretaria de Asuntos Nucleares de Estados Unidos Ann Ganser Que fue la jefa de la misión norteamericana Ahora, ese es un tema Pero hay otro tema Que a mí me parece que es igual o más grave Hay un documento reciente Del Ministerio de Energía De Estados Unidos De su oficina de energía nuclear Que se llama Visión Estratégica Que es un documento que tiene unos meses de antigüedad Del año pasado En la página 4 de ese documento Se anuncia que antes de 2029 Va a entrar en operaciones El primer reactor modular pequeño de Estados Unidos Ahora, eso es competencia directa con la Argentina Porque la Argentina tiene un reactor modular pequeño Que se llama CAREM Que es tecnología de vanguardia nuclear en el mundo 100% Argentina Es realmente el desarrollo nuclear más importante Que la Argentina ha hecho en muchísimos años O sea que ahí no se puede justificar a través de los intereses geopolíticos Sino simplemente económicos Exactamente Estados Unidos quiere desplazar a la Argentina De ese mercado No quiere que la Argentina se haga de ese mercado Y está presionando para desplazar a la Argentina De la exportación Que la Argentina planea comenzar en el año 2026 Estados Unidos quiere demorar eso Para llegar ellos a tiempo Bueno, ahí Vélez logró imponer su criterio Se adelantó la reunión Cafiero, por lo que yo sé No estaba muy convencido de eso Pero, digamos, en este tema El que prevalece es Gustavo Vélez Y bueno Me parece un tema grave Sí, no es menor Me parece un tema muy grave Que muestra, digamos, las consecuencias No advertidas Que tiene la negociación con el FMI Porque Vélez Está representando esos intereses Dentro del gobierno argentino Muy claramente Bueno, esa es una de las cuatro notas que escribí Hay otra que se llama Ahí, bueno La cuarta, digamos Es la que vamos a dejar para el final Que es la música que estuviste escuchando Durante esta semana Mientras escribías Entonces, digamos La segunda En orden ascendente Es una que se llama Sin justicia para el cliente de Alberto Sobre quién es Alberto No creo que nadie albergará demasiadas dudas Pero ¿Quién sería el cliente en este caso? Bueno Alberto Fernández Fue abogado Defensor De un empresario Que se llama Enrique Grassi Que era el titular De una empresa muy importante Que era Industrias Siderúrgicas Grassi Que En 1977 O 78 Fue secuestrado Por una patota del ejército Y fue conducido Junto con Otras tres decenas de personas A Campo de Mayo Donde fue torturado Y Mientras lo torturaban Tenía que responder Una serie de preguntas Que las formulaba El presidente De la Comisión Nacional de Valores O sea Lo están torturando Y el interrogatorio No lo conducían los torturadores Sino un señor De traje Presume uno Los torturadores Son mano de obra De una operación Económica Este Este Presidente De la Comisión Nacional de Valores Se llama Juan Alfredo Echevarne Que durante Que durante Durante las audiencias Del juicio Que se realizó La semana pasada Estamos hablando De un hecho Del año 77 78 Recién Llegó a juicio La semana pasada Estaba muy Muy Empecinado En decir Que no es cierto Que él fuera amigo De Martínez de Hoz Bueno No tiene demasiada importancia Amigo No sé si era Pero Compartían el directorio De la empresa hidrúrgica Sindar Y el objetivo Era Quitar del mercado La competencia De industria hidrúrgica Gracias Que fue una de las características Que tuvo la dictadura Digamos Con el pretexto Del combate A la subversión Habían inventado Esa figura Que había una ley La subversión económica Este Y entonces Directamente Secuestraban Y torturaban Para quedarse Con las empresas Para quedarse Con las empresas Ahí en el juicio Bueno Habido testimonios De De la De la secretaria De uno De los empresarios Secuestrados Que también La secuestraron A ella Este Y ella contó Que Che Barney Era el que hacía Las preguntas Y como ella Digamos No era empresaria No era patrona Ni era una empleada Digamos El El gendarme A cargo Del destacamento De Campo de Mayo La tomó a ella Como secretaria Como para que Siga haciendo Lo que ella sabía hacer Para que Sigue haciendo Lo mismo Tomaban mate Juntos Este Después La llevaron A la casa Este Después ella Quiso volver Para ver A los que seguían Presos Pero le dijeron No mira Porque nos costó Sacarte A ver si después No te podemos Volver a sacar Mejor no Rosita Mejor no Bueno La La Investigación Este tema Formó parte Del juicio Del juicio A los excomandantes En el año 85 Ahí yo conocí Alberto Fernández Que era un pibe De 26 años Flaquito Con un bigotazo Tan anacrónico Entonces Como lo es hoy Este Flaquito Como es hoy Su hijo Tani Y él era El abogado Defensor De Enrique Gracie Y siguió A cargo De la causa Hasta que asumió La presidencia Después por supuesto Lo Lo dejó Este Que Digamos Es una Constancia Del vínculo De Alberto Con el tema De los derechos Humanos Muy Muy claro Y la Investigación En En aquel Juicio Solo se Juzgaba A Videla Que era el jefe Del ejército En ese momento Por el diseño De política Criminal Disparatado Que hizo El Alfonsinismo Se Pasaban Todos los casos Pero el único Responsable Posible Era El jefe Supremo Y algún Jefe Intermedio Pero nada Más Bueno Una vez Que se consiguió La nulidad De las leyes De punto Final Y Vivencia De vida De los Indultos Y se Reabrieron Las causas Este tema Lo tomó El juez Daniel Rafecas Que realmente Ha hecho Un trabajo Extraordinario Investigando Todos los Crímenes Cometidos En el cuerpo Uno De ejército Campo Por campo De concentración Toma Un campo De concentración Lo investiga A fondo Lo eleva A juicio Y se pone A trabajar En otro En otro Campo Una tarea Yo espero Que Rafecas En algún momento Haga un libro Con esta historia Este Porque realmente Es histórico Realmente Es historia Por lo que pasó Y es histórica La forma En que un juez Lo investigó Con un equipo De trabajo Extraordinario En ese juzgado Este Federal Donde está Desde hace Casi veinte años Creo que Desde el año Cuatro Dieciocho años Este Y él Bueno Eleva Eleva Esta parte De juicio Pero antes Había elevado A juicio Lo que llamó El circuito Camps De la provincia De Buenos Aires Bueno Allí Hubo Dos pares De hermanos Como denunciantes Unos eran Javier Y Héctor Timerman Por este El secuestro Y las torturas De su padre Jacobo Timerman Y los otros Eran Augusto Y Horacio Rodríguez Larreta Por la El secuestro Y las torturas De su padre Horacio Rodríguez Larreta Que era Presidente De la petroquímica PASA En ese momento Y que estuvo Varios días Secuestrado Y torturado Pero después Este recuperó La Recuperó La libertad Ahora En el juicio El tribunal oral Federal 5 En una Votación Dividida Porque hubo Dos jueces Que absolvieron A Echevarne Y uno Que se pronunció Por la condena Los que lo absolvieron Son Daniel Obrigado Y Adriana Pagliotti Y el que votó Por condenarlo Fue Adrián Grunberg Y los tres Condenaron Por unanimidad A 10 años De prisión Al otro Procesado En la causa Que es el Famoso Agente Civil Inteligencia Del ejército Raúl Antonio Gugliel Minetti Quien ya está Detenido Por otra Condena A Echevarne Llegó en libertad Al juicio Nunca Estuvo detenido Un tiempito Pero La Fiscalía Y la Fiscalía Habían pedido Penas De entre 12 Y 25 Años De cárcel Bueno Fue absuelto Y el resto De los implicados Que eran muchos Lograron La impunidad Biológica Es decir Se murieron Antes de que Llegar al juicio Por ejemplo José Alfredo Martínez Dios Los generales Carlos Suárez Mason Francisco Obdulio De Alessandre Raúl Gatica El coronel Roberto Roaldés El gendarme Víctor Rey Murieron Procesados Pero antes De llegar A juicio Y Este es un Tema Digo Hay Cerca de Mil Un poco Más De mil Policías Y militares Condenados Por los Crimes De deshumanidad Pero Hombres de negocios Empresarios Los beneficiarios Civiles Eso son Eso es mucho Más difícil Mucho más difícil Este Evidentemente Hay una cuestión De clase Allí Y simultáneamente Se produce La decisión De otro Tribunal Oral Federal En Jujuy De separar De juicio A Carlos Pedro Teodoro Blackier Por la noche El apagón Bueno Ahí ha habido Bueno Muchas denuncias De impunidad Que me parece Que son muy Muy justas Y muy legítimas Pero Habría que precisar Una cosa La impunidad No se da Por el hecho De que Los peritajes Hayan dicho Que tiene un deterioro Cognitivo Que le impide Enfrentar el juicio Ahí digamos Las décadas De estar sentado Encima de la causa Claro Los peritos De la Secretaría De Derechos Humanos Que participaron Y que Estuvieron de acuerdo En que no está En condiciones De enfrentar El juicio Definidos Por un Activista De Derechos Humanos Son Impecables E implacables Pero El tema Es que Los hechos Ocurrieron En el año 76 Y hay que esperar Que Blackier Cumpla 94 años Y esté Medio Vegetal Este Para tomar Esta decisión Que es lo mismo Que pasó Con Macera Donde realmente Los peritajes Eran serios No estaban En condiciones Macera tampoco No estaban En condiciones Enfrentar el juicio Ahora ¿Cómo se llega a esto? Y Después de la nulidad Y de la reapertura Ahí digamos Hay dos tribunales Que han tenido Una enorme Responsabilidad En la dilación Que son La Cámara Nacional Federal La Cámara Federal De Casación Penal Y la Corte Suprema De Justicia Que dejaron Pasar 8 años Durmiendo Casos en los cuales Se puede decir Que la justicia Argentina Tarda Pero tarda Tarda Pero tarda Bueno Esta es la Esta es la Segunda De las cuatro Notas Que he escrito En el Cohete a la luna Del día de